Música Bueno, estamos presentando lo que es la nueva generación del Toyota Prius, un vehículo que es insignia y que es muy representativo de nuestra marca principalmente. Tengamos en consideración que Toyota lanzó el primer auto híbrido de producción en serie en el año 1997. Entonces, en todos esos años, hasta la fecha, ha recorrido un camino en el cual se fue imponiendo a lo largo de los diferentes mercados, convirtiéndose realmente en un referente en lo que son esta nueva generación de vehículos con energías renovables, como le vamos llamando. Entonces, la verdad que poder tener este vehículo, que es un concepto a nivel mundial, en Argentina hoy en día en nuestro mercado, realmente para nosotros es un gran honor y también un gran desafío para que la gente lo vaya conociendo. Siempre ha sido un vehículo que la gente nos ha venido a preguntar de qué se trataba, porque lo había visto en otros países o había leído en alguna nota sobre los beneficios que tiene este vehículo. Entonces, un poco la idea de esa hora es comentarles, ya que lo tenemos en nuestro mercado, qué es lo que lo hace tan especial a este auto. Desde que se lanzó en 1997, Toyota lleva vendido más de 4 millones de vehículos Prius vendidos, la verdad, siendo un número realmente muy importante, no solamente por lo que representa el número, que son 4 millones de clientes que han confiado en este vehículo, sino por lo que representa en el impacto que tiene a nivel, digamos, el nivel de contaminación, lo que ha, si uno considera, si esos 4 millones de vehículos hubiesen sido vehículos nafteros únicamente, el Prius realmente ha aportado muchísimo a lo que es el cuidado del medio ambiente. Es por eso que decimos, aquellos quienes se vuelcan por este tipo de vehículos, no solamente por la comodidad que tienen, sino también que es un estilo de vida, un estilo de vida más, como decimos, pro el mundo, creo que hay una movida muy grande hoy en día en lo que es concientización y demás, y por eso creemos que el Prius llega en un muy buen momento para poder acompañar todas estas tendencias que se van marcando.